Son resabios los de los gobiernos anteriores. AMLO lamenta la violencia del estadio de Querétaro. El mandatario insistió en que la paz es un fruto de la justicia, por lo que reiteró que su administración busca atender las causas de la violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos que desarrollaron en el estadio Corregidora tras la riña entre aficionados del Atlas y Querétaro. En la mañanera, el mandatario aseguró que este tipo de situaciones son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, por lo que llamó a reforzar la atención a los jóvenes y a las desigualdades sociales para evitar la violencia. Debemos de tener en cuenta que en consideración ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando el país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que solo las medidas correctivas se podrían solucionar del problema de la violencia, dijo. López Obrador insistió que la paz es un fruto de la justicia, por lo que reiteró que su administración buscará atender las causas de desigualdad económica y social, y que atenderá a los jóvenes desatando la corrupción y fortaleciendo a la familia para evitar la desintegración. Ese es el camino. Es un proceso de transición donde lo viejo y lo anacrónico y el viejo régimen no acaba de morir, y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente, y lo nuevo está naciendo. No acaba de nacer, pero las enseñanzas mayor es no dejar moralizar a México, añadió. En ese sentido, explicó que la federación no responsabilizará al gobernador del estado, Mauricio Curi, ya que ha estado haciendo su trabajo e informando sobre la situación, al igual que el resto de las autoridades de Querétaro. Asimismo, pidió cuestionar las versiones sobre el tema, especialmente las que aseguran que hay personas fallecidas tras el enfrentamiento, pues se repite mucho el 17. ¡Suscríbete al canal!